Yo pasando la cuarentena. Yo bien prendido en mi cuarto. Mi hermano haciendo vídeos de TikTok. Mi papá al saber que tiene que trabajar en la cuarentena. Mi mamá limpiando toda la casa. Mi abuela cuando va a salir. Presidente que tal. Mi perro ladrando. Mi abuela cuando va a salir. Mi abuela cuando va a salir.